Buena esta canción No hay nada más para yo Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que hoy nunca me he perdido Perdóname si Hoy buscó en la arena Esa luna llana Que arallaba el mar La noche a que me quiera La estrella con el temor Las estrellas inferosas Nos miran a lo que se va Y un trajo misterioso Ananito en tu palo Lo que arnaja curiosa Que me esperan a Que eres mi Consuelo Consuelo Adoró La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas Que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Los adoro Vida mía Adoro Adoro La forma en que sonríe En todo En que a veces me riñes Adoro La sed de tus manos Los besos Los besos Que nos damos Los adoro Vida mía Adoro Y me vuelvo Por tenerte Junto a mí Terca muy cerca de mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Y mi sentir Eres una y mi sol Eres mi luz Eres mi luz Eres mi luz Eres mi luz Y para ti Y para ti Para ti ¡Los días!